Ay, platoncito, ven, ayúdame. ¿Cocaracha? Hola, soy yo, mi amor. ¿Esa eres tú? Sí, ayúdame aquí de la antena. Nada más, jálame y entonces yo estoy bien. Ay, esas pegas son dos diablos, esas pegas. Sí. En la antena, ¿tú quieres? Sí, ayúdame, por favor. Sí, sí, pero ven acá. Tú, tú a mí me ignoraste. Yo te vi caminando en la pared y tú me ignoraste a mí. Mira, ese día que yo te vi, yo estaba yendo para la casa de mi abuela. Ah, ah. Ay, ella no se siente bien. Ay, perdón, perdóname. ¿Está bien? Yo voy para la casa tuya, entonces, si tú me ayudas. ¿Tú vienes para mi casa? Sí, yo voy para tu casa. Sí, si tú me quitas y cocino para ti. ¿Tú me vas a cocinar? Sí. ¿Y te traigan queso? No, queso no, queso ya yo tengo. Yo quiero otra cosa. Pero, ¿está bien? Déjame ver cómo yo te voy a ayudar. Mira, mira, aquí, ahora me di... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¿Tú no ves que yo no voy a salvar a ella? No, te vas a quedar ahí, mimito, con ella y te vas a morir con ella. No, señor. Tranquila, ese es mi primo. Espera, tú estás viendo lo buena que está esa cucaracha. Mira, es una vacheta. ¿Qué es eso? ¿Vacheta? ¿Qué tal mierda? Una cucaracha, pero aún no está. Eso no soy yo, para ti, la mamá. ¿Tú la conoces? ¿Cucaracha? ¿Qué cucaracha? La cucaracha. La cucaracha. Ya no puede cambiar. Yo la tengo que salvar. No, la deja ahí. Si tú tratas, te vas a quedar ahí, mimito, con ella. Y los dos se van a morir. A mí no me importa, mira, ve. Vámonos para la cocina, que allá, atada la nevera, hay millones de cucaracha y se ven... No, más mejor que ella. No. Más mejor que ella. No, más mejor que yo. Más mejor. Ya, oye, yo la voy a salvar ahí. La deja ahí y vámonos. La deja ahí, mimito. No, señor, porque en la cocina esas mujeres no me conocen y no me están ofreciendo lo que ella me está ofreciendo. Pero vamos, tú no, tú no. Pero no te van a hacer lo que te va a hacer yo. ¿Y qué ella te está dando, tío? Mira, mami, ¿qué tú me vas a hacer si yo te salvo ahora? Yo voy para tu casa. Ay, viene para mi casa. Oye, oye. ¿Y qué más, mi amor? Y mira, te voy a lavar. Ay, me va a lavar. A lavar a mí. Oye, espérate. ¿Y qué más, mi amor? Te voy a bañar. Ay, me va a bañar. Ay, Dios mío. ¿Y qué más? Y yo chupo bien. Y chupo bien. No. No, 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 no. Please. ¡Goracha! Vengan, Dios. I love you. I love you.